Bueno, estamos tomando este video para que ustedes tengan una idea de que es esto, es como un tipo de sauna Pero esta es una sauna ancestral que muchas de las comunidades mayas, tanto de México, Centroamérica, usan para bañar Pero esta es una sauna moderna porque ya es de bloc, porque los que estaban antes son de tierra, son de adobe Entonces lo que está aquí es que esta leña que está aquí, la leña que está acá, lo meten bajo estas piedras para que se queme, para que se caliente Entonces cuando se calienta ya entra la gente a bañar, pero hay que inspeccionar si no hay culebras, hormigas o sapos que se meten en el chuj o en la sauna Porque cuando llueve se meten allí, pero voy a hacer un video al rato cuando voy a entrar a hacerme un baño en esto para que vean ustedes como se hace Y como es la tradición de esta comunidad, saludos, comparten Si alguien entró al chuj, comparten Si alguien salió con dolor de cabeza en el chuj, dale like Y si alguien salió mareado en el chuj, pues que no comparte nada, saludos Gracias 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 Gracias.